Más que clientes somos pacientes y ellos por lo visto eso no lo aceptan como tal y no tenemos amparo de nadie porque estamos llamando a muchas puertas pero todos van lanzándose la pelota de uno a otro. El tratamiento que nos han dado, que no están ningunos terminados, lo que han producido han sido otras series de males. Hay personas que están con infecciones gravísimas, que han sufrido operaciones quirúrgicas para intentar cortarle esa infección y no hay manera de cortarla.